Historia del Fantasma Oigan amigos, estamos a muy pocos días del Colgate Multiverso y este fin de semana ya estaremos disfrutando de muchos artistas como Chencho Corleone, Alfredo Olivas, El Mimoso, Jorge Medina, Laura León, El Fantasma y por supuesto también muchos artistas más pero en este video les hablaré sobre la historia del fantasma quien es uno de los artistas confirmados para este 14 de octubre en el Parque Bicentenario es El Multiverso ¡Vamos a comenzar! Alexander García, mejor conocido como El Fantasma es un cantante y compositor de música regional mexicana nacido el 2 de diciembre de 1989 el origen del apodo, o sea del nombre artístico del fantasma fue algo que le colocó su familia ya que él era el miembro con test más blanca pálida de toda la familia por lo que cariñosamente le decían El Fantasma y el apodo se le quedó de por vida este gran y talentoso cantante nacido en el estado de Durango a los 14 años dejó el país para irse a vivir el sueño americano al llegar a Estados Unidos pasaron ciertas cosas en donde él comenzó a trabajar en varios oficios pues cuidaba algunos caballos y hacía también jardinería ya saben, cortaba árboles, entre otras cosas desde muy pequeño El Fantasma mostró interés por la música pero su trabajo como jardinero absorbía todo su tiempo por lo que no podía dedicarse a lo que le gustaba o sea, no podía dedicarle el tiempo completo a la música él solía cantar como un hobby en fiestas familiares y algunas reuniones más o menos ya en el año 2015 le dio por aprender a tocar la guitarra y fue así que empezó a grabar algunas de las canciones que cantaba mientras trabajaba la oportunidad no tardó nada en llegar ya que llegó a los oídos de Jorge Gaxiola quien es vocalista de voz de mando y así fue como pasó de los jardines a cantar para bares y lugares públicos en enero del 2016 El Fantasma debutaba exitosamente con Mi 45 y el álbum Equipo Armado pero para hacer un debut el álbum arrasó totalmente en los listados de música norteña sorprendiendo a más de un artista consolidado El Fantasma como era llamado desde niño llegaba para arrasar y revolucionar con la música norteña y claro que el regional mexicano y por supuesto que eso no le bastó ya que fue tanto el éxito que para septiembre del mismo año él estaba lanzando su segundo álbum llamado Pa' los Recuerdos con temas como El Más Poderoso La Feria de las Flores Quisiera Amarte Tanto son algunas de las canciones del exitoso álbum y ya más o menos para el año 2018 El Fantasma era un gran referente de la música regional mexicana ya que escuchen esto fue nominado al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Banda Regional Mexicana por su rola de En el Camino En el Camino me encontré aquel que me ignoró y de ahí en adelante han seguido llegando y llegando y llegando uno tras otro los éxitos ya que lanzó álbumes como El Circo en el año 2019 Diez Quilates con Orteño e igual en el año 2019 La Puerta Abierta Volumen 1 en el año 2020 Guárdame Esta Noche igual en el mismo año 2020 Pa' los Recuerdos Volumen 3 en el 2020 y Carteles en el año 2021 Grandes títulos que nos ha brindado El Fantasma y con ello han llegado temas como Cabrón y Vago en colaboración con Los Dos Carnales Palabra de Hombre Fuera de Servicio y muchas más que seguramente estaremos escuchando este 14 de Octubre en el festival más importante de la Ciudad de México El Colgate Multiverso ¿Estás listo? Yo soy Oscar Calderón El Nene Malo Nos vemos hasta la próxima